Aunque en el área de desarrollo se está implementando metodologías ágiles y es lo que se quiere implementar en la mayoría, todavía hay muchas organizaciones que se tienen como tal dentro de lo que conocemos como modelo cascado o modelo ROOP. Entonces, la queja constante de los usuarios y de las personas que piden hacer algún desarrollo de software y que todavía están dentro de ese esquema, es que no fluye rápidamente o que genera mucha incertidumbre. Y en esa búsqueda entramos a lo que es ingeniería de requerimientos. Entonces, los requerimientos busca hacer una elicitación o una excavación de la información real que tenga la persona con respecto a la necesidad que quiere sistematizar. Entonces, en las metodologías ágiles se disminuye un tanto este aspecto porque constantemente yo estoy interactuando con el usuario, entonces el usuario me va a retroalimentar ese tipo de incongruencias que no se dieron durante el proceso de conversación. Pero en la encascada o en ROOP, no pasa eso. Como yo tengo que esperar ciclos y tiempos hasta de meses, cuando yo veo el producto que me van a entregar, oh, sorpresa, eso no era lo que prefería. Entonces, se debe hacer un escenario donde una cosa es lo que dice el usuario, otra cosa es lo que el analista interpreta, y otra es lo que en últimas le entregan como desarrollo, desarrollo de software. Entonces, Carlos Zapata de la Universidad Nacional propone un modelo que es el modelo por sistemas preconceptuales. Y es parte del hecho de que los requerimientos son el descubrimiento de las necesidades expectativas con relación a un problema de un sistema. Entonces, basándonos en eso, yo tengo que hacer unas técnicas de licitación o deducción con mi cliente y decirle, bueno, esto es lo que yo realmente le entiendo a ustedes, su necesidad, entrevistas, observación, las técnicas que quiera. Y eso lo convierto en un esquema conceptual que bajo el análisis que yo hago como analista, genero, y ese esquema conceptual en la estandarización de software se conoce como diagramas UML. Esos diagramas UML son la representación gráfica y estandarizada que le entrego yo a los desarrolladores para que ellos puedan hacer la codificación, obviamente con la retroalimentación de los requisitos que se levantaron en el proceso. Pero entonces, vuelve al tema. El esquema conceptual no refleja realmente cuál es la necesidad o permite la ambigüedad porque el analista es quien interpreta esa necesidad. Entonces, en los esquemas preconceptuales que nos plantea Carlos Zapata, él dice, es un proceso, es un diagrama basado en gráficos donde yo muestro las necesidades del usuario basándonos en los verbos y acciones, nombres del sistema. Por ejemplo, si yo digo, voy a hacer un esquema preconceptual de una casa, entonces él me dice, la casa tiene puertas y ventanas, la puerta en acción abre, cierra, tranca. Entonces, eso hace que en un lenguaje natural de la persona pueda validar si es correcto o no su interpretación. Entonces, ya no está sujeto a lo que el analista dentro de su proceso de entrevistas haya interpretado. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Se va a hacer un diseño de un caso de estudio en el cual se va a hacer una misma necesidad que ya se hizo por elicitación. Se van a construir los artefactos del documento de requisitos funcionales que normalmente son los que el documento que entrego en la lista versus un esquema preconceptual basándonos en las indicaciones de la tesis del doctor Carlos. De ahí, en la parte superior ustedes ven el proceso metodológico para llevar esa licitación de requisitos. Entonces, el analista va igual, se reúne con la persona, hace el levantamiento de los requisitos funcionales, genera unas validaciones que normalmente son por reuniones, genera sus esquemas conceptuales y la validación de los diagramas entregados para modificar. Y en el día de la parte, se busca que hasta la lista de requisitos que es igual para todos, en vez de hacer una reunión donde yo le digo, venga, yo interprete esto, 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 sino adicional, le entrego el esquema preconceptual, en términos naturales que pueda variar si es correcto o no es correcto. ¿Cuál es el adicional para poder construir el esquema conceptual o UML? Hay unas reglas de validación dentro de los esquemas preconceptuales que llaman un lesson y eso me hace una conversión automática, ya se generó el software para eso, con el fin de que no haga manipulación de los artefactos o de los UML que se generan por parte del analista. A nivel general, se quiere validar la calidad de los diagramas conceptuales que se generan a partir de los esquemas preconceptuales. ¿Por qué? Porque yo, como he sido un tallado, básicamente el analista está sujeto a que alguien me diga, ah, como usted lo está haciendo un software, no tiene ciertas particularidades o sujetividades que se dan en el proceso y no es válido. Por el contrario, vamos a buscar a través de la caracterización de diferentes métricas que existen para los diagramas de UML, estos me dirán, esto sí es correcto, esto no es correcto y con eso poder decir, ese diagrama UML que generó a partir del esquema preconceptual es correcto. ¿Cuál sería el impacto del problema? Yo podría implementar estos mecanismos dentro de un sistema de cascada y minimizar los tiempos de análisis y ciencia en el que son los de gasto más o menos entre 40 y 50% del tiempo en el desarrollo del software. Lo que se está buscando realizar es el proceso de requisitos del proyecto, definición de los parámetros de valoración, la generación de los diagramas UML, el método Plan Drive, con los dos actores que les mencionaba y hacer una comparación de los resultados obtenidos. Ya está comprobado, igual como la tesis del doctor Carlos, que los esquemas preconceptuales sí demuestran como tal la facilidad de evaluación por parte del usuario, porque están lejos de tecnicismos y de lenguaje técnico. Lo que se está trabajando en este momento es la caracterización de las métricas de calidad, igual un estudiante de doctorado de la Universidad Nacional ya hizo como el review de todas las características que existen para los diagramas UML y ahora lo que estamos buscando es cuáles son las características que nos van a ayudar a bajarnos a medir que un diagrama de casos de uso y de diagrama de casos sea correcto, que son los que más o menos dentro del contexto de la producción son los que más se utilizan, aparte del modelo entidad-relación. Y se hizo toda la revisión de cuáles son las alternativas para mejorar los tiempos en los requisitos y este es el resultado de esa concurso. Eso es todo. Muchas gracias.